Este es el video en donde la lindura mayor estaba grabando su canción que lleva por nombre Kimby cuando Dios Pantoja le comentó a sus pantojitas y linduritas que la lindura mayor no paraba de llorar y entonces él pasó a abrazarla para poderla tranquilizar y así pudiera seguir grabando. Deja en los comentarios si tú ya escuchaste la canción de la lindura mayor que lleva por nombre Kimby.